Pero el límite entre la risa y la preocupación llegó esta semana cuando una propuesta del licenciado gobernador llegó al congreso local La propuesta llamada Ley Bala Con los votos a favor de panistas, priistas y perredistas Y con el aval de la mismísima Comisión Legislativa de los Derechos Humanos O como nos gusta llamarle Comisión Judas Se aprobó en el Congreso de Puebla una iniciativa para poder usar la fuerza pública en las manifestaciones Una propuesta rebautizada en las redes sociales como Ley Bala ¿Qué pedo güey? Esta vez los tuiteros no le estaban haciendo la mamada, ¿por qué? ¿Por qué la ley le da facultades a la policía para sacar la fusca y meterte un plomazo? Pendejos no son, son tuiteros, pero pendejos no Claro, en caso de alteración grave a la paz pública y que se ponga en peligro la integridad de terceros, etc. Esta ley permitía a los uniformados disolver cualquier tipo de manifestación a punta de plomazos Como si esto fuera el viejo oeste Venezuela Y el problema era no solamente el uso de municiones letales en manifestaciones, letales Sino un catálogo muy amplio en el que no estaban especificadas algunas cosillas Una cláusula abierta para clasificar armas no letales pero que están fuera de la ley Por ejemplo, balas de goma, químicos tóxicos, los pocitos, las picanas, el tehuacanazo, fotos de la mamá de Lucero, etc. Cualquier cosa que pueda usarse para torturar a alguien, incluso clips de sabadazo Además cataloga de manera muy general las manifestaciones entre violentas y pacíficas Y establece criterios muy ambiguos para determinar el tipo de operativo que se va a hacer frente dependiendo si es violenta o pacífica Porque amigos, no hay nada más equitativo en México que la bala fría ¿Verdad, Ferraz? Tú sabes, papi, que la bala fría Y al final esta tragicomedia terminó bien pero de manera extraña Porque a pesar de que el dictamen se aprobó en los términos que ahorita les dijimos La ley apareció publicada pero sin estos apartados polémicos de las armas de fuego Es decir, el gobierno de Puebla se pandeó al final y se pasó por los huevos el proceso legislativo Que está muy bien porque esta pinche ley seguro la dictó Quentin Tarantino Y a pesar del desenlace de esta legislación que salió bien Hay que destacar puntualmente esto La intención totalmente convencida y apoyada por todos los demás partidos De un gobierno por dispararle a las personas que juró proteger Es como Batman pero en mexicano Pónganse vergas morros Y si no, sálganse de Puebla, por favor Continuamos